En el día de la fecha estamos entregando a los choferes y enfermeros camberas reflectivas, botas de goma, linterna, para trabajar con los elementos que debemos tener, que nos faltaba faltando, se nos habían deteriorado, y a las nutricionistas de la licuadora para la cocina. Ellos nos van a informar bien cuál va a ser el uso de sí. Bueno, buenos días. Hoy ha sido un día de mucho trabajo. Bueno, saben que el hospital funciona a las 24 horas. Las chicas terminaron algo de su tarea que es mucho y que es ardua, pero bueno, se hicieron un momentito para que pudieran probarse los elementos de trabajo que los estamos proponiendo. Es importante para nosotros, para los que somos enfermeros, para los choferes, para los que tenemos que salir a la ruta cuando tenemos que trabajar, es importante que tengamos equipadas las ambulancias, no solamente para los pacientes, sino para nosotros que somos el personal de salud, que somos los que nos tenemos que cuidar, para estar bien, sean los choferes, sean los enfermeros, para estar bien y seguro, para poder asistir al otro. Entonces es importante que tengamos los chalejos reflectivos, luminaria como corresponde, que me pidió Arana, que es el jefe de los choferes, ahora después él les va a comentar de cómo se trabaja. Se compró un elemento, reflectores, linternas, botas de goma, para que estemos bien equipados para trabajar cuando salimos al campo, cuando salimos a la ruta, cuando tenemos que bajar a las cunetas. Para nosotros es muy importante trabajar seguros. Bueno, nosotros hoy estamos recibiendo la licuadora, la vamos a usar en la cocina, destinada a la preparación de, justamente preparaciones procesadas, para aquellos pacientes que se encuentran tanto internados o en el geriátrico, que no pueden digerir o tragar alimentos sólidos. Entonces la usamos para, destinada a esos pacientes. El ciclo, como mostaba Constanza, la licuadora se va a utilizar para realizar esos alimentos, para aquellos pacientes que tengan algún problema en la dilución o la masticación. Hace poco también se recibió la procesadora, la cual también se está utilizando para facilitar el trabajo de las chicas de la cocina, y ahora la licuadora. Bueno, agradecemos la entrega de estos alimentos porque son necesarios, las gotas de goma sobre todo cuando llueve, los equipos para trabajar sobre todo en la ruta, en los asidentes, que son refractarios y las linternas, obviamente.